Nuevo corte material 2016, explosión orteña de lo nuevo, nuevo Eso lleva por nombre, y le pego al piso y suena y dice así Nadie me interesa tanto, como me interesas tú Y si toques tú me quieres, lloraré, lloraré mi pindiquito Hoy recibí la noticia, y que me pongo a llorar Y me dijo que te vas, bye, 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 que te vaya, bye Y me desespero, me calonoí, para darme cuenta que no estoy dormido Y me acargo el pelo como de castigo, y le pego al piso Bien duro y macizo, y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo No te suegue corazón, llame mi pindiquito Sé que no regresarás, ay, ay, nadie como tú Recuerdo cada promesa, que me hiciste cariñito Y al ver que no la cumples, yo, yo, le pego al piso Y me desespero, me calonoí, para darme cuenta que no estoy dormido Me acargo el pelo como de castigo, y le pego al piso Bien duro y macizo, y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo Y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo Y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo Y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo Y le pego, y le pego, y le pego al piso Oh, mi duro y macizo Y le pego, y le pego al piso Que para eso se hizo alguien macizo Esa es la explosión norteña, compa Con ustedes Tocan ¡Sigua! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sabor! ¡Ja, gracias!